y hola amores reiners bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre deseando que se encuentren de lo mejor en esta ocasión les traigo una aplicación de unos desarrolladores que últimamente nos han traído muy buenas aplicaciones principalmente porque al inicio podemos retirar pues mucho más rápido que en otras aplicaciones ya después esto se va complicando un poco en este momento les traigo esta aplicación que tenemos aquí la aplicación llamada pocket tank bar que es de los desarrolladores de la aplicación de aplicaciones que les he traído recientemente como jigsaw it all y también bueno otras que hace poquito he traído aquí al canal quiero comentar desde ahorita y es que muchas personas tanto me comentan aquí como he visto que en la play store las personas han calificado muy mal estas aplicaciones porque no les aparece la opción de retiro no pueden retirar de estas aplicaciones ya he visto a qué se debe esto lo he comprobado con varios dispositivos y es que no les aparece que puedan retirar por el hecho de que estas aplicaciones están pidiendo que los usuarios las descarguen desde algún link de referido esto no lo digo a beneficio mío no me lo estoy inventando esto es algo que otras personas ya me habían comentado y lo he comprobado si no les aparece la opción para retirar es porque estas aplicaciones las deben de descargar desde algún link de una persona que los haya invitado ya sea que yo les voy a dejar mi link aquí en la descripción de este vídeo o pueden descargarlo desde el link de alguna otra persona no hay ningún problema pero por esto no les aparecía para poder retirar vale tanto de esta aplicación que les traigo ahorita como de las demás aplicaciones de estos desarrolladores que ya les he traído anteriormente así que bueno habiendo dicho esto vámonos aquí a la aplicación rápidamente en donde pues es bastante similar a las otras aplicaciones de estos desarrolladores en donde de inicio para poder retirar debemos de cumplir con dos requisitos que bueno ya los he cumplido así que ahorita no me van a aparecer pero son muy sencillos aquí bueno les va a aparecer el logo de paypal que ya está nos piden como primer requisito loggearnos que es enlazar nuestra cuenta de google bastante sencillo y el segundo requisito es girar seis veces esta ruleta que tenemos aquí vamos a entrar a ella rápidamente aquí bueno debemos de ver un anuncio una vez que lo hemos visto va a girar la ruleta y aleatoriamente nos va a dar alguno de estos premios nos pueden dar monedas billetes o gemas las monedas son las que vamos a intercambiar por dinero así que son las que nos interesan realmente ganar en esta aplicación los billetes y las gemas nos sirven para otras cosas que ahorita les comento en la parte de aquí arriba tenemos lo que es nuestro balance tanto de los billetes gemas y monedas aquí abajito tenemos lo que es un cofre en el cual debemos de ver un anuncio y se va a abrir este cofre nos van a dar una cantidad aleatoria de dinero y bueno esto lo podemos estar haciendo cada cierto tiempo abajo tenemos lo que es este tanquecito aquí bueno vamos a presionar le que es para mejorar nuestro tanque o conseguir otro le podemos aumentar el daño podemos conseguir estos otros tanques la verdad es que se ven curiosos así que pues se animaría a uno a comprarlos pero bueno ya depende de cada uno si es que quiere utilizar esos billetes en estos tanques en la parte de al lado que tenemos como una tiendita vamos a presionar ahí podemos ganar más monedas también podemos ganar estas gemas en donde debemos de ver un anuncio y nos van a dar esta cantidad de monedas o de gemas mucho cuidado mucho cuidado esto ya lo comentado en otros vídeos en donde aquí podemos conseguir eso podemos conseguir gemas pero con dinero real si ustedes quieren ganar dinero en estas aplicaciones pues no les recomiendo que compren no porque pues posiblemente van a gastar más de lo que van a ganar también tenemos la opción para quitar los anuncios pero pues esto ya depende de cada uno y pues yo la verdad pues no no lo no lo compraría no gastaría mi dinero en esto también más abajo podemos conseguir estos billetes estos ya los conseguimos con gemas pero pues es un poco lento conseguir estas gemas así que bueno esta es otra forma para ganar en la aplicación y por último aquí tenemos una libreta una libretita que es en donde tenemos una un listado de tareas diarias en donde si cumplimos con estos objetivos vemos un anuncio y nos recompensan con otras pocas monedas extra así que bueno habiéndoles mostrado esto me voy a regresar al inicio y les voy a mostrar el juego que nos tienen para esta ocasión esta aplicación no es nueva ya tiene algo de tiempo que está en la play store como ya he comentado de estas aplicaciones al inicio cuando recién se lanzan estas apps pues es un poco más fácil un poco más sencillo llegar al mínimo de retiro después van subiendo un poquito esa dificultad pero pues bueno como ya he comentado esto lo llegan a realizar para poder este no sé qué era ese círculo rojo pero bueno para que las aplicaciones sean rentables por ello hacen esto así que bueno vamos a avanzar ahí nos ponen los objetivos de cada nivel así que bueno voy a apurar en realizarlos estos tanques bueno los tanques rojos también nos disparan si nos llegan a matar pues debemos de ver un anuncio para poder continuar con el juego ok vamos a ver qué es eso ok no no sé no sé la verdad que es ok son como minas ok es que conforme vamos avanzando hoy hay por ejemplo me han matado veo que ahora aunque le voy a presionar y en revivir te puedo ver un anuncio conforme va avanzando el juego conforme vamos subiendo de nivel van apareciendo nuevos tanques hay uno que ahorita por lo visto ya ponen como que una bomba a distancia así que ya es más complicado la verdad hay unos que tienen más vida y bueno así nos van a ir apareciendo más tanques listo cerramos el anuncio y seguimos jugando ok aquí pues hay que tener cuidado de no quedar atrapados y listo ya he pasado esto ya he pasado el nivel si ha sido un poquito más complicado también en este momento me han dado lo que son 30 monedas y dos gemas como siempre pues yo les recomiendo que vean un anuncio para duplicar sus monedas y así pues se llega mucho más rápido al mínimo de retiro listo cerrado el anuncio pues aquí nos aparece que ya me han duplicado las monedas le presionamos en claim en reclamarlas y listo ahora sí nos pasan al siguiente nivel pero yo en este momento me voy a salir este es el juego principal para esta aplicación es decir lo que me es un poquito más complicado que los otros juegos que nos han traído en otras aplicaciones siento que la puntería en este juego es es un poquito difícil de manejar pero pues considero que es cuestión de práctica ya por último para mostrarles de la aplicación cómo vamos a retirar en esta aplicación a diferencia de las otras no vamos a retirar dentro de la misma dentro de la misma aplicación aquí le voy a presionar en paypal nos van a redirigir a su página web bueno a una página web en donde vamos a tener estas opciones para poder retirar ok ahí cerramos esto vamos a poder retirar aquí aquí podemos invitar amigos vamos a presionar y rápidamente sólo para mostrarles el sistema de referidos que tiene que es como en sus demás aplicaciones si invitamos a un amigo vamos a recibir el 30 por ciento de las monedas que ellos vayan generando hasta que lleguemos a un tope de dos mil monedas cuando nuestro amigo nos ha hecho ganar dos mil monedas ya no vamos a seguir ganando más con él acá abajo tenemos lo que es nuestro código y aquí podemos conseguir el link de referido que les mencioné al inicio del vídeo así que bueno esta es otra forma para ganar en esta aplicación vamos a regresar aquí al lado está el centro de tareas y las tareas que ya les mostré hace un momento así que ya por último nos vamos aquí a lo que son las recompensas en donde al igual que en sus otras aplicaciones podemos retirar a paypal a payer a tron a space y bueno tenemos las opciones de dana y cash que realmente que yo recuerde no podemos utilizar estos nosotros así que vámonos a paypal en paypal y payer tienen el mismo mínimo de retiro que es de 70 centavos del dólar pero una vez que hemos retirado esta cantidad ya de ahí el mínimo de retiro se va a quedar en un dólar aquí está la cantidad de monedas que nos están pidiendo y debemos de ingresar nuestro correo electrónico de paypal al cual queremos que nos manden este dinero aquí bueno nos dan unas cuantas indicaciones les quiero comentar que he investigado para retirar por space y bueno lamentablemente de mi banco no encontré este en donde me dieran esos datos que nos piden así que pues yo no he podido retirar por esta forma y no sé si lo voy a poder hacer pero bueno al menos de paypal y payer si es como usualmente retiramos de las aplicaciones así que amigos pues realmente esto es todo de esta aplicación como les menciono son para aprovecharse de inicio para hacer los primeros retiros ya después es un tanto complicado así que sabrá cada uno si es que las quiere seguir utilizando o no por el momento estas aplicaciones están pagando así que las estoy recomendando si llegan a tener algún cambio o si llegan a dejar de pagar pues claro que lo estaré informando aquí en el canal posiblemente en los sábados de noticias o en algún vídeo así que bueno realmente ya no tengo algo más que decir más que si tienen alguna duda o alguna pregunta me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y en cuanto pueda les estaré respondiendo ahora sí como siempre yo me despido mandándoles un fuertísimo abrazo deseándoles muchísimo éxito y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima